Debimos a ver los daños que la tormenta Isaías provocó en Alto Mayor. En esta provincia también sabemos los daños que hizo en Maguá. Y estamos conscientes de recibir información. Y aprovechamos también para venir a este hospital que tiene muchas precariedades y que conocemos de sus necesidades desde hace mucho tiempo. Por eso nos acompaña el designado director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, también nos acompaña el designado director de Obras Públicas de Lina Sección y en compañía del liderazgo de aquí encabezado por el senador Elenco, el señor Juan Castillo, y toda la dirigencia nuestra. Nosotros siempre vamos a... Nuestra administración se va a caracterizar por estar visitando todas las provincias del país, viendo sus necesidades y aplicando de manera con prioridad los recursos del Estado. Ustedes saben que estamos en una situación crítica. Y todos los ahorros que nosotros estamos logrando, eficientizando la administración pública, en gran mayoría se van a asignar al sector salud. Tenemos varios tipos de proyectos habitacionales. A partir del 16 de agosto, viene un proyecto de mejoramiento de las viviendas, de mejoramiento y construcción de viviendas afectadas. Esto va a empezar el 17 de agosto. Tenemos los fondos diseñados en el presupuesto complementario ya, que vamos a depositar el 17 de agosto. Y esa, tengo entendido que hay una, según usted me informó, senador, unas 300 casas aproximadamente, bueno, las que pueden. Nosotros inmediatamente estemos asignados. Aquí está el designado ministro de Obras Públicas. Nosotros vamos a arreglar esa y esperamos que en una primera fase arreglaremos unas 30 mil viviendas en todo el país que están en estado, en ese presupuesto complementario hasta diciembre, que están en estado de fiebre. Este, el plan, el proyecto Domingo Sabe, el gobierno le dará continuidad. Este es un... Nosotros le vamos a dar continuidad al proyecto último. Y ya estamos en contacto con las personas que dirigen este proyecto y le hemos solicitado también que nos ayuden a entenderlo y que haya un periodo de transición porque son proyectos muy especializados. Todos los proyectos que hayan hecho este gobierno o cualquier otro gobierno que sea un proyecto que hayan dado resultados, nosotros vamos a continuar. ¡Mira, mira, guapo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue, carajo! ¡Odió la banda, ahora sí! ¡Adiós! ¡Ay, santo de la gloria! ¡Ay, Dios mío! Estas son las primeras plantas. Yo creo que ni cuando George se puso así... ¡Mi madre!